La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra un joven nativo de Villarriba, el cual está acusado de agresión sexual contra una menor de edad. Bien, se estuvo conociendo la medida de cohesión de un joven Darwin, de la comunidad de Villarriba, donde se le acusó de violación sexual. El tribunal impuso la prisión preventiva por espacios de tres meses y le envía a la fortaleza Duarte. Habían unas irregularidades del proceso, se le aportaron presupuestos también que daban al traste de que podía presentarse al proceso en otras condiciones. Por consiguiente, en su momento vamos a observar la resolución para ver la vía que vamos a tomar, si la de apelación o la de revisión. El joven Darwin, Antonio Plaza, de 20 años de edad, deberá cumplir la medida impuesta por dicho tribunal en la fortaleza Duarte de esta ciudad del Jaya. NTN, Arismendi, La Antigua.